Hola, mi nombre es Luis, les voy a presentar una partida de ajedrez, esperando que les guste. Con piezas blancas juega Josef Horvath y con piezas negras juega Anthony Kosten. La partida se llevó a cabo en Reims en el año 2002. C4, C5, caballo F3, caballo F6. D4, golpeando directamente al centro. C por D4, cambiando un peón lateral por un peón central. Caballo por D4, posicionando una pieza en el centro. Para controlar así más casillas. E6, le da libertad al alfil de casillas negras. Y vease que ahora las piezas negras adoptan una estructura de peones parecida a la defensa NIMSO India. Caballo C3, caballo C6, A3 para evitar alfil o caballo B4. Caballo por D4, eliminando a la pieza centralizada. Caballo por D4, se mantiene una pieza más poderosa en el centro del tablero. Y además, se mantiene también sobre una columna semiabierta. B6, y en esta posición, las piezas negras adoptan una estructura de peones. B6, muy parecida a la defensa india de dama. Y también es un poco parecida a la defensa inglesa y algunos esquemas del sistema erizo. Se juega B6 para abrirle la gran diagonal al alfil de casillas blancas de las piezas negras. B6, en esta posición, existe la siguiente variante. Dama F4, buena jugada. Es una buena jugada porque permite controlar esta otra diagonal. Evitando que salga el alfil o la dama de las piezas negras. Se juega alfil B7, E4. E4 es para quitarle algunas casillas al alfil de casillas blancas. D6, para poder movilizar a su alfil de casillas negras y buscar enrocarse. Alfil D3, aquí las piezas blancas, de manera muy astuta, se dan cuenta de que las piezas negras quieren enrocarse en corto. Así que preparan de manera sutil un ataque contra el enroque blanco. Alfil E7, dama G3, buena jugada. Lo dicho, aquí las piezas blancas preparan el ataque contra el enroque. Enroque corto, alfil H6, se incorpora una pieza más al ataque. Y amenaza también, dama por G7, jaque mate. Caballo E8, para impedirlo. Alfil D2, vease que también se hacen algunas amenazas de mate para hacer que una pieza se coloque mal. Y de esa manera, esclavizarla siempre a la defensa de un jaque mate. Y de esa forma, hacer que un oponente juegue con piezas de menos. Esa es otra forma de inutilizar las piezas. En vez de capturarlas. Juega torre C8, para buscar apoderarse de una columna semiabierta. Y tras enroque corto, las piezas blancas están mejor. Vease que tras E5, la pareja de alfiles va a estar sumamente activa. La pareja de torres está comunicándose. La dama está atacando directamente al corazón del enroque. Y las piezas negras solamente tienen la jugada alfil H4. Para amenazar a la dama. Volviendo a la partida. Las piezas blancas jugaron E4. Se juega entonces alfil C5. Aquí al parecer las piezas blancas han perdido la iniciativa. Ahora comienzan a defenderse. Dama D1. Dama C7. Buena jugada. Vease que aquí, tras alfil B7. La pareja de alfiles y la dama estarán siendo piezas sumamente activas. Alfil B3. Alfil B7. Dama E2. H5. H5 es con idea de caballo G4. Para generarle un puesto avanzado al caballo. H3. Para evitar caballo G4. H4. Buena jugada. Y en esta posición existe la siguiente variante. Las blancas pudieron haber jugado caballo B5. Buena jugada. Dama B8. E5. Para desalojar al caballo. Caballo H5. B4. B4. Alfil E7. Y vease como poco a poco las piezas blancas estarían descoordinando a las piezas negras. Enroque corto. A6. Caballo C3. Y una vez que obligamos a las negras a que jueguen A6. El peón. El peón en B6 va a estar totalmente desprotegido. Y las piezas realmente estarían sumamente descoordinadas. Volviendo a la partida. Aquí las piezas blancas jugaron B4. Mala jugada. Y en esta posición existe la siguiente variante. Si las piezas negras juegan alfil D4. Amenazando al caballo en C3. Sería una mala jugada. Porque esto permite caballo B5. Ofreciendo a la torre. Dama E5. Y tras F4. Las piezas negras. Pierden pieza. Que sería en realidad. El alfil. En D4. Por salvar a la dama. Volviendo a la partida. Las piezas negras jugaron. Dama E5. Dejan que las blancas. Capturen al alfil. Si lo capturan. Las piezas blancas. Al alfil de casillas negras. Las negras capturarían al caballo en C3. Estarían las blancas en jaque. Y después capturarían a la torre de A1. Se juega entonces. Alfil. D2. Véase como las piezas negras. Las piezas negras. Ahora tienen. Mucho más actividad para sus piezas. Y las piezas blancas están ciertamente muy pasivas. Juega entonces. Juega entonces. Alfil. D4. Amenazando ganar pieza. Torre C1. A6. Y en esta posición existe la siguiente variante. Aquí las piezas blancas deberían de jugar en forma más activa o más agresiva. Una buena jugada. Una buena jugada era F4. Esto obliga a las piezas negras a jugar. Dama H5. Sigue E5. Alfil por C3. Alfil por C3. Con alfil por C3. Se clava al alfil de casillas negras. Alfil por C3. Dama por E2. Alfil por E2. Caballo H5. Amenaza caballo por F4 o caballo G3. Alfil por H5. Torre por H5. Y se llegaría a un final de parejas de torres y alfiles de distinto color. Pero aquí las piezas negras seguirían teniendo ventaja porque tienen una mejor estructura de peones. Volviendo a la partida. Después de jugar A6. A6 es para evitar nuevamente caballo B5. Las piezas blancas juegan en roque corto. Mala jugada. Se juega entonces G5. Buena jugada. Vease que ahora el ataque contra el enroque blanco. Es bastante peligroso. Hay muchas piezas. Sigue rey H1. G4. H por G4. Buena jugada. Aquí las piezas negras realizan un sacrificio de dama. Es una jugada brillante. Así que juegan Dama G3. Muy buena jugada. En esta posición existe la siguiente variante. Si F por G3. Seguiría. H por G3. Jaque. Alfil H6. Y torre por H6. Sería jaque mate. Realizando lo que es. Un mate de greco. Volviendo a la partida. Por esa razón las piezas blancas no capturan a la dama. Juegan alfil E3. Y sigue otro sacrificio. Y sigue entonces caballo por G4. Buena jugada. Sigue F por G3. H por 3. Por G3. Jaque. Rey G1. Caballo por E3. Ahora la amenaza es caballo D1 jaque. A la descubierta. Juega torre F2. Caballo F5. Buena jugada. Vease que se está ofreciendo al caballo para abrirle paso y la gran diagonal al alfil de casillas blancas. E por F5. G por F2. Jaque. En esta posición existe la siguiente variante. Si las blancas juegan. Rey F1. Torre H1. Y es jaque mate. Volviendo a la partida. Por esa razón. Las piezas blancas se ven obligadas a devolver a la dama. Así que juegan. Dama por F2. Alfil por F2 jaque. Rey por F2. Rey E7. Caballo E4. E por F5. Caballo G3. F4. F4. Torre E1. Rey F6. Caballo E4 jaque. Alfil por E4. Torre por E4. Torre H4. Protegiendo al peón en F4. Torre D4. Para atacar al peón en D7. Rey E7. Lo defiende. Alfil E4. Torre G8. Atacando al peón de G2. Alfil B7. Atacando al peón de A6. A5. C5. B por C5. Torre E4 jaque. Rey D6. Para defender al peón en C5. B por A5. Para buscar. Conseguir un peón pasado. Sobre la columna A. Rey C7. A6. Para defender al alfil en B7. Rey B6. Torre E7. Amenazando. A... Los peones de B7 y de F7. Torre D8. Torre D8. Defienden al peón de B7. Torre por F7. C4. Me hace que las piezas negras han generado un peón pasado. Torre D8. A4. C3. Torre F5. F3. F3. Aquí se entrega aparentemente este peón. Pero también se está generando un ataque a la descubierta sobre el peón de A4. Torre B5. Jaque. Rey A7. Para frenar el avance del peón. G por F3. Torre C4. Para proteger al peón en C3. Torre B1. D5. Y ahora se han generado dos peones pasados y protegidos por la pareja de torres. Rey E3. D4. Jaque. Y además los dos peones están juntos. Rey D3. C2. En el caso de Rey por C4. C por B1 igual a Dama. Y aquí las piezas blancas se rinden. De hecho debieron haberse rendido un poquito antes. Porque ya estaban en una posición perdedora. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.